Que sepas que me quiero Tu a mi no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando un genano Que desviércame el sueño Pero se ha de ti que no te amaré Porque yo he de ser tu hermano Que voy a hacer Si me quedas sin miedo Ya te amaré Olvidarme de nuevo Dicen que va a conseguirte Necesito una fortuna Quiero la carona y el cielo Las estrellas y la luna